Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Las malas noticias no acaban para la roja. Luego de que Ben Bereretón llegara lesionado desde Inglaterra a Juan Pinto Durán. Durante la tarde de este miércoles 23 a un día del enfrentamiento contra Brasil se confirmó que Vic Ben no viaja a Río de Janeiro. El delantero chileno no superó los análisis realizados por el cuerpo médico de la selección y se espera que pueda estar disponible ante Uruguay. Pero Bereretón no es el único que se queda abajo del avión, ya que Guillermo Maripán tampoco acompañará al combinado nacional al crucial duelo ante el scratch. Según informaciones, el defensa del Mónaco llegó con complicaciones físicas desde Francia y al igual que Ben no estará ante la verde amarela por no estar apto para el duelo crucial. Otro que es baja es Eric Pulgar que llegó a Chile y arrojó positivo por coronavirus, por lo que fue aislado y está realizando la cuarentena respectiva. Por esta razón el técnico Martín Lazarte convocó de urgencia al mediocampista de Colo Colo Esteban Pavés, que se integró inmediatamente los trabajos en Juan Pinto Durán.